Hola amigos, estamos en este nuevo video Hola Bienvenidos Aquí estamos Con Nena Blows Y Marisol Catalán Marisol, no, perdiste Panes con Perdiste No se llama panqueque, panqueque es diferente Panes con jamón Ajá, sandwich Ajá, sandwich Y bueno que ahorita vamos a A llevarles Acá este Este motivo de este video 15 vale Bueno en lugares Que lo dan 15, otros que 20 Otros que a 12 Ajá, diferencia el precio Depende en las tías Ella está haciendo fresco de tamarindo Y Ella me ha mandado a comprar en lo que yo voy a comprar Lechuga El pan, el sandwich Y las El jamón Los jamones Ahí están los jamones Ahí está Marisol Estoy yo enseñando Y entonces ¿Qué faltó? La mayonesa y la salsa Ah sí Solo con la mayonesa y la salsa No, sin mayonesa Solo salsa No nos gusta la mayonesa Entonces vamos a compartir De lo que nosotros vamos a hacer acá Bueno Espérame tantito Voy a ir allá Voy a ir a hablar Dije yo ¿Te gusta hacer un video? Y la primera vez Ay a mí no me gusta hacer un video Porque me da vergüenza Y ahorita se te quito la vergüenza Y ahorita que senté Porque dicen los suscriptores que no tengan vergüenza Porque ellos me tienen cariño Vaya viste Vaya entonces También dice que me pongan caitas aquí en los cartas Vamos a ir hallando sus chanclas Voy a ir hallando sus chanclas Ay sí Vaya Marisol Pero primero hay que darte desparasitante Para que te vayan todas esas lombrices Yo no tengo No Yo creo que es ni un No, pero aparte de eso que sean parásitos Para que Perdón Todos tenemos lombrices ¿Estás todo esto? Sí Si no, no Si Entonces eso es lo primero que se te engorda Y uno no engorda Eso es lo que vas a querer Mira para que engordes Porque yo miro que ya Ya va comiendo bastante Y Igual la miro yo Quizás porque la mira uno todos los días Pero mejor desparasitante Un poco de vitamina Mira Ay Dios Ya que Se pone cachetón Hay que ir a lavarlo Sí Hay que ir a lavarlo bien Y Entonces Esto se está llevando El día de hoy Estamos en esta tarde Que la verdad que Ya que querían hacer Esto Ella Y Pues Decidimos acá Compartirles La otra vez La otra vez La otra vez Pues que Que estábamos Grabando Pues Más o menos Estaban diciendo De De que ella no Preparó bien El lunch Cuando ella hizo La otra vez Dice que le faltó Muchas cosas Bueno En fin Que no era bien Bien Hoy sí Tomate y cebolla No Bueno ahí sí Acá Aquí en al gusto De cada quien Ya no le quité No que si no sin nada Lo vas a dejar Ya Ya le quité Ah sí Allá le quitaron bastante Bueno ahí hasta No bolsa Si no sin nada Va a dejar la lechuga No pero esto ya está Solo me vamos a quitar Las puntas Bueno Entonces Eh Ahorita va Empezar a hacer el fresco Hielos A ver Si hay Voy a comprarlo Bueno que aquí Cerca Por eso aquí En la red A ver A ver si hay aquí Para que Lo traigan Y ahorita Fresquecito El hielo Bueno entonces Si Aunque ha estado Lloviendo Casi todas las noches Pero Viene un calor Que Está fuerte Lo que Solo Lo que falta Es de que llueva Casi todos los días En la mañana En la tarde En la mañana O en la noche Ya se pone Fresco Quizás porque Como Medio Está lloviendo Y Y el calor Se Si porque si no Va a quebrar Marisol Ah se fueron Marisol Va pues Nada más que le iba a preguntar Algo Algo que le quiera decir Marisol A las personas A las personas Que la están viendo En este video Yo lo que quiero A ver A ver si le va a gustar Este video Que está haciendo Conmigo Y la nena Pues Y Para ti No tengo palabras Se ponen nervios Se ponen nervios Si la miro ya Ya está estirando Aquí va a dejar su ombligo Son bromas No O sea que aquí Se va Se va a adaptar bastante Que ya después Digamos que Uno en una casa Se haya bastante Más que en la casa Bueno que yo así Así fui Anteriormente Hay tortilla con sal Ahí Lo que no hace falta Dice la gente Pues es la comida pobre Pero yo no le llamo Comida pobre Porque a mi me gusta Comer tortilla caliente Así de maíz con sal Rico Más chulo Más chulo ¿No que si? Ajá Ah si ¿Cómo te haces cuando estaba? Yo no comía calito Ni nada A mi me daban Pero sopita Ya cuando Comenzaba yo A probar Cosas Pero lo que más Me gustaba cuando Ya tenía dientes Así Unas mueblitas Me daban Más chulo Y a mi me gustaba Una, dos o tres Tortillas Con eso se llega A uno Ajá Y yo voy a ¿Te gusta? A mí me gusta Todavía Si no con doña Gloria Y digamos Digamos Marisol Agarra una Mi tortilla Si no se lo va a cobrar Marisol Digamos que Te vas creciendo Vas creciendo Y aquí Voy teniendo Algo más delicado No hombre Y aquí Te hallás Y ya no te sale O sea Ya no No me estaba diciendo Hoy temprano Hace falta Hace falta Vaya vista O sea Está con eso De que Y bla 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 Y no se cansa Y eso Lo más Mejor va que sea Platicadora Para que No se sienta Al día Bueno me imagino Porque doña Gloria Esa es la que estaba Diciendo Que no No ha venido Y hace falta Cuando vino La Marisol También me hace falta A mí Ustedes Cuando Estoy en la escuela Y yo Yo pienso Que allá Aquí estoy Pero la cosa Deberías concentrar Deberías concentrar Como estoy trabajando Digo yo Y que te dice La cena Ay que bueno Que trabajes Así vas a aprender Poco a poco Ya con este grande Te va a ir a buscar La gente Para que vayas a torpear Igual me lo dice Doña Gloria Y ahora Que eso si También es cierto Que está diciendo Que le comenta La Marisol Ay Me voy a poner A llorar yo No hombre Bueno Ya está Casi listo El fresco Ya solo le hace falta El hielo Y Y ya luego pues A prepararlo Samy Despega el hielo La nena Yo voy a Voy a A comenzar a hacer pan Si Entonces amigos Así es como estamos Ya el día de hoy Acá No Hay que ir a comprar aquí No traje Vean de las pequeñitas Para que no se Para Para que no se Gaste O sea para que no se tenga ahí Y se arruine Ya Que no se desperdice Una de las pequeñitas Es decir una salsa pequeña Por Bueno Bueno entonces Este Ya ahorita Ya empezaron Ya el fresco Está todo listo Ya Eh E igual Los sándwiches Y ahorita pues Desde hace Un ratito Como unos Dos Tres minutos Algo así Le estaba doliendo El estomago A ella Y entonces Yo le estoy preguntando Que si le duele bastante Y ella me dice Que si Entonces ya ahorita Llamamos A la Comadrón Y pues Vamos a ver Que nos dice ella Verdad pues Porque si Cuando es así Es bastante Doloroso Del estomago Y ya sería Algo de Perdón De los dolores Que le está dando Entonces es mejor Cuando es así Es mejor llamar Como ella Pues primeriza Hay que Vistar que se hace Porque a veces La primera Primera Digo Se adelanta No se va Pero A ver qué Qué va a pasar Sí Y todavía Te duele Sí Digo que yo Yo estaba viendo Que se miraba Allá Algo raro Pero yo Yo No había visto Y entonces Como yo digo Pero bien Dije yo Que se miraba Allá Que es que ahorita Me dije Que me duele Me sonra Por el hijo Que es eso Entonces por eso Ahorita llamamos A la Comadrón Y pues Vamos a ver Qué es lo que Va a comentar Ella va Porque Uno no No va a decir Nada va Porque no sabe No sabe Nada Uno de eso Hasta que Ella ve Entonces Ella va a decir La verdad Si yo sé Eso no Porque Cuando es así Va que son Los dolores Que le está dando Viene por rato Entonces vamos A acelerar Amigos Pero como ella Desde hoy Pues cuando empezamos El video Ella me había dicho Unos minutos antes Que ella quería Así ve Panes Con jamón Y lechuga Y lo fui a comprar Entonces yo creo Que ha de ser eso No sé Pueden dejar Sus comentarios Ahí amigos Pues la verdad Que Es Bueno Digamos así Va a ser su Último antojo Creo O su 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 antojo Que ella quiere Ahorita Y pues Ahorita lo estamos ¿Ah? Que mosca se viene Si Bien feo Malca Hay un montón Ve Hay que estar Arreándolos Bueno Entonces amigos Por acá Vamos a dejar Este video Yo creo que Vamos a continuar Ya cuando estoy acá La comadrona Vamos a ver Que es lo que Les llevamos Los videos Igual no se lo pierdan Porque A ver que nos comenta Entonces saluditos Hasta la próxima Nos vemos Bien Bien Bien